Yo voy a ser el rey león y tú lo vas a ver Pues sin pelo en ese cabezón un rey no puede ser No ha habido nadie como yo, tan fuerte y tan veloz Seré el felino más moral y así serán mis dos Pues un gato suena más feroz Yo voy a ser el rey león Aún te queda mucho a tu narco, venamos Si piensas que nadie que me diga Pero cuando te dice que es lo que debo hacer Que nadie que me diga Pero no te das cuenta ¿Cómo debo ser? ¡Hasta ya! Libre para hacer mi ley Quítate eso de la cabeza Libre para ser el rey Es hora de que tú y yo hablemos de verdad No quiero escuchar a un pajarraco tan lugar Si a eso llamas monarquía No hay por qué seguir Yo me largo lejos de África Limito y a vivir Total, tampoco tengo vocación Oh, yo voy a ser el rey león Mira como bailo ¿Yo qué? Mira como ando Mires donde mires Siempre estoy al mando Rebonen sus canciones sin dudar Las voces en sabanas en el mar Dediquen al rey sin más su canción Oh, yo voy a ser rey león Oh, yo voy a ser rey león Oh, yo voy a ser rey león Oui